En julio de 2022, el presidente nos encargó a un equipo de trabajo la misión de rescatar al Issste y limpiarlo de la corrupción que arrastraba desde los gobiernos neoliberales. Algunas de las problemáticas que detectamos en este proceso de nacionalización fueron las siguientes. La privatización de los servicios médicos. El servicio que se daba a los derechohabientes no era prestado por la institución en su totalidad. Fue en 2007 cuando los propios directivos del Issste comenzaron a aplicar la privatización de los servicios de salud para favorecer a empresas que mediante actos de corrupción se beneficiaron con contratos por aproximadamente 254 mil millones de pesos en todo el sector salud. De esa cantidad, más de 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el Issste. Desabasto de medicamentos. Como consecuencia de la corrupción, había una mala administración del inventario de las farmacias y robo hormiga de medicamentos. Abandono de las unidades médicas. Las unidades médicas sufrían un deterioro profundo porque hacía más de 20 años que no se les daba el mantenimiento mínimo, indispensable para funcionar. Llevaban 12 años sin comprar equipo básico, tampoco equipo especializado, lo que impidió que se atendieran las necesidades de diagnóstico y tratamiento de la población. Desmantelamiento de la plantilla de médicos y enfermeras. La falta de médicos y enfermeras fue otro acto de irresponsabilidad y corrupción. Falta de inversión para la construcción de hospitales. Desde hace décadas no se invertía en la construcción de nuevos hospitales. Estamos trabajando de la mano con médicos, enfermeras, personal administrativo, con los sindicatos, con la junta de gobierno de la institución. Y pues lo vamos a lograr.